El telescopio espacial James Webb es un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de 14 países, construido y operado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA para sustituir los telescopios Hubble y Spitzer. Su lanzamiento fue el 25 de diciembre del año 2021, lo que nos deja bien en claro que el telescopio ni siquiera se había comenzado a usar para el momento en el que el científico Stephen Hawking falleció. Y te preguntarás, ¿Quién es este científico? Tranquilo, yo puedo explicártelo sin problema alguno. Stephen Hawking es un físico teórico británico. A pesar de sus discapacidades físicas y de las progresivas limitaciones impuestas por la enfermedad degenerativa que padecía, Hawking es probablemente el físico más conocido ante el gran público desde los tiempos de Einstein, luchador y triunfador. A lo largo de toda su vida, logró sortear la inmensidad de impedimentos que le planteaba el mal de Lou Gehring, una esclerosis lateral amiotrófica que le aquejó desde que tenía 20 años. Hawking fue sin duda un caso particular de vitalidad y resistencia frente al infortunio del destino. Por su perseverancia y por tener interesantes ideas como por ejemplo la teoría del multiverso, muchas horas del nuevo telescopio James Webb se dedicarán a probar algunas de sus teorías. Si te gustan los temas del espacio y quieres saber si en realidad existe la posibilidad de que en algún distante multiverso se encuentre otra versión de ti viendo un video como este, te invito a ponerte cómodo y también que aproveches de suscribirte si aún no lo has hecho, sin olvidar hacer clic a la campanita. Ahora sí, sigamos con este video de Espacio Musk. En la última teoría de Stephen, que ideó junto al físico de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, Thomas Hurthon, y que fue publicada justo después de su fallecimiento en la revista Journal of High Energy Physics, proponía que el universo es finito y mucho más sencillo de lo que había pensado con anterioridad. Thomas Hurthor, coautor de la nueva teoría, nos explica que esta teoría nos ofrece una nueva ruta para comprender de manera más profunda por qué nuestro universo es especial y habitable. Ofrece la esperanza de dilucidar sobre nuestro lugar en este gran esquema. Pero para entender claramente esta gran afirmación, vayamos por partes. La idea actual sobre cómo se creó y evolucionó el universo fue en parte gestada por el propio hockey, ya que en su tesis doctoral titulada Propiedades de universos en expansión, explicó que durante el momento de creación del universo se experimentó una fase de expansión acelerada inicial, seguida de otra fase de expansión desacelerada, en las que las partículas subatómicas, que son las que forman los átomos, se encontraban en un estado de muy alta densidad y pasaron a formar planetas, estrellas y galaxias, de una forma que entonces resultaba misteriosas y que hoy comprendemos mejor gracias a las investigaciones posteriores de Mukhanov y del propio hockey. Durante este proceso inicial, no solo surgió nuestro universo, sino también el espacio en el que se ubica y con él muchos otros universos, lo que dentro de la física se conoce como el multiverso. Ese universo de universos se puede imaginar como millones de burbujas que surgen en un agua hirviendo que no deja de expandirse. Esas burbujas se comportan en el agua de un modo impredecible, ya que cada una de ellas se puede guiar por sus propias leyes físicas, y en este multiverso todo es posible. Esta hipótesis predominante del Big Bang y del universo temprano, a pesar de que responde a muchas de las principales cuestiones relacionadas con la creación del universo, plantea un problema que incomoda a muchos físicos teóricos. Y es que su gran pregunta es, ¿cómo podemos comprender matemáticamente el universo si se comporta de un modo impredecible? Pero es así como puede sorprender un poco la posibilidad de los multiversos. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre el multiverso? Comparte con nosotros tu respuesta en el buzón de comentarios. Puede ser que comprender todo esto sea una misión complicada o imposible. Sin embargo, la última hipótesis de Hawking junto a Hartog pretendía simplificar la hazaña. Lo hacía proponiendo un modelo matemático que explica el momento justo del Big Bang cuando, según estos físicos, el universo no había alcanzado su nivel de complejidad actual. En nuestra teoría, el universo que evoluciona en el tiempo emerge de un estado atemporal en el Big Bang, nos explica Hartog. Al prescindir del concepto de tiempo en ese gran modelo matemático que pretende explicar las condiciones físicas del momento de creación del universo, se simplifica. María del Prado Martín, cosmóloga del Departamento de Física Teórica de la Universidad Complutense de Madrid, explicó que el modelo de Hawking y Hartog resulta interesante, ya que en él combinan muchos conceptos e hipótesis fascinantes de una forma original, para proponer una solución a un problema que aparece en ciertos modelos que intentan describir al universo primitivo. Le queda ahora a Hartog y a la comunidad científica la tarea más complicada, intentar probar o refutar este modelo. Según el físico belga, la nueva teoría podría ser verificada o rechazada a través de datos que se pueden obtener con telescopios espaciales. En concreto, la observación de las ondas gravitacionales generadas durante la fase de expansión del universo en sus estadios iniciales podrían ser la clave. Estas ondas son vibraciones del tejido del espacio-tiempo similares a las que genera el sonido que se produce cuando una masa en el espacio se acelera, algo así como el eco. Las ondas gravitacionales que se generaron durante la expansión del universo poco después del Big Bang tendrían longitudes de ondas muy largas. Serían extremadamente débiles, por lo que están fuera del rango de los telescopios de ondas gravitacionales actuales, como el ego. Pero Hartog cree que quizás con el telescopio gravitacional lisa que está desarrollando la Agencia Espacial Europea, estas ondas podrían oírse. Las ondas gravitacionales podrían terminar de probar o refutar el modelo físico propuesto por Hawking y Hartog. En 1974, Stephen Hawking y su estudiante de doctorado, Bernard Carr, propusieron que los agujeros negros primordiales, hipotéticos agujeros negros que existieron poco después del Big Bang, podrían ser la elusiva materia oscura. Teorizada por primera vez en 1933 y 47 años después, esta teoría podría ser probada. La astrofísica en Yale, la Universidad de Miami y la Agencia Espacial Europea, ESA, modificaron la propuesta y crearon un nuevo modelo de cómo se pudo haber formado el universo primitivo. El nuevo modelo muestra que las primeras estrellas y galaxias se habrían formado alrededor de agujeros negros que tenían la capacidad de convertirse en agujeros negros supermasivos al darse un festín con gas y estrellas en su vecindad, o fusionándose con otros agujeros negros. Si la mayoría de los agujeros negros primordiales nacieran con un tamaño de aproximadamente 1,4 veces la masa del Sol de la Tierra, podrían potencialmente explicar toda la materia oscura, dijo el profesor de astronomía y física de Yale, Priyambanda Nataranja, el teórico del artículo. Los agujeros negros primordiales, si existen, bien podrían ser las semillas a partir de las cuales se forman todos los agujeros negros supermasivos, incluido el que está en el centro de la Vía Láctea. Continuó, Hawking y Carr argumentaron que durante los primeros momentos del Big Bang, que ocurrió hace 13.800 millones de años, las regiones grumosas que tenían masa extra pueden haberse formado en el universo y convertirse en agujeros negros cuando colapsaron. Sin embargo, su teoría no se popularizó entre la comunidad científica, pero el nuevo estudio muestra que, con algunas modificaciones, Hawking puede haber tenido razón. El universo es el motivo de estudio más intrigante. En su explicación existen un sinfín de posibilidades generando intriga entre la comunidad científica. Ahora, si te ha gustado el video, ¿qué esperas? Déjanos tu like y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Solo debes cliquear el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cuando subimos un nuevo video, ya que subimos contenido cada semana. Esto fue Espacio Musk. Hasta la próxima.